¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con cerveza? No, no, con cigarro, no, no ¿Con la cucha? No, no, con las drogas, no, no ¿Con qué, pues, limpiará el joven su camino? ¿Con qué, pues, limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, la palombra de Jehová Con guardar la palabra, la palombra de Jehová ¡Gózate joven! ¡Gózate joven! ¡Trabajando para el Señor! ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con parrantear? ¡No, no, no! ¿Con chiricuta? ¡No, no, no! ¿Con la coca? ¡No, no, no! ¿Con marihuana? ¡No, no, no! ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, la palabra de Jehová Con guardar la palabra, la palabra de Jehová ¡Así es! Con guardar la palabra, la palabra de Jehová ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!